Música Hola que tal amigos y amigos aventureros El dia de hoy me encuentro nuevamente en las cascadas Aguachillo La vez pasada no pude llegar hasta la ultima porque son 6 y llegue hasta la tercera Pero el dia de hoy voy a ver hasta donde llego, si puedo llegar hasta la sexta se lo estaré contando mas adelante Música 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 Llega un punto donde no pueden pasar los vehículos porque el camino se hace angosto Alli debes estacionarte y continuar con una pequeña caminata de 10 a 15 minutos aproximadamente Al continuar encontraras una bifurcación donde deben elegir el lado izquierdo como lo indica la marca en el arma Música Bajan las escaleras de neumáticos con mucho cuidado Ya desde ahí podrán escuchar el agua caer de las cascadas de una forma impresionante Música 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 Bueno amigos después de una pequeña escalada no es algo tan largo Algo un poquito dificil pero yendo despacio pueden llegar facilmente Ahora me encuentro en la 4ta caida de agua y la 5ta la tengo acá cerca es un poquito complicado es un poquito complicado porque no hay de donde agarrarse pero nada del otro mundo Yo igual les voy a explicar por dónde pasar por esa porque en las tres primeras hay por dónde escalar en la roca. Y en la cuarta hay un tronco como en forma de puente que lo pueden pasar o caminando o arrastrándose si quieren. Bueno amigos, he llegado hasta la sexta caída de agua y aquí para allá ya no podemos conseguir caídas tan altas. Solamente es una pequeña quebrada, por eso es así. Y no fue tan difícil después de todo, solamente hay que tener paciencia y ir con cuidado, escalar con cuidado y podrán disfrutar una vista desde aquí. Hasta la sexta caída más abajo. ¡Suscríbete al canal!